A ver, o sea, a ver Humberto, explícame, tú tienes esclerosis múltiple y como venga la esclerosis no te la curas, no te la controlas? No puedo, no me sirve lo que me han dado, un interferón, cada tercer día te tienes que poner un interferón y vale 1500 pesos cada ampolleta, una ampolleta que te ponen para aligerar la enfermedad, para detener el avance de la enfermedad, te cuesta 1500 pesos cada ampolleta y es cada tercer día, son 60 mil pesos mensuales, nada más de ampolletas, ¿quién lo paga? Si tienes seguro social, si tienes este, si tienes el seguro banco, si no, no tienes manera de pagarlo. Y tú no tienes eso? No tengo nada de eso, en una época la ANDA me ayudaba, pero me di cuenta que no, que no sirve, no sirven, es el negocio más grande, los laboratorios te dan las medicinas y a algunos les sirven, a la mayoría no les sirven, a algunos les hace más daño, preferí no tomar nada y soy de los más viejos con esta enfermedad. Oye, y la vida te ha dado muchos regalos. Muchos, todo es un regalo. Te dio cuatro hijos, te da la posibilidad de... De estar aquí contigo. Muchas gracias. Es un regalo. Es un regalo para mí. Y para mí también, y para la gente que nos vaya a ver. También te ha regalado un monólogo. Me ha regalado dos, este que estoy por estrenar en poco tiempo y el monólogo de Gorila. Que tiene 64 años arriba de los escenarios, incluso arriba de los escenarios en silla de ruedas, si es necesario, pero el señor no se baja de ellos. Un hombre que tiene 56 años con esclerosis múltiple y no toma una medicina. Y un hombre que en esta noche ha hecho declaraciones muy fuertes como las que ustedes ya escucharon, y que estoy seguro causarán muchísima polémica. Pero hace 26, 27 años, un chimpancé, no un chimpancé, es un gorila, llegó a su vida para darle el regalo profesional más grande que alguien puede tener. Porque un monólogo creo que es la maestría o el doctorado de un actor, ¿no, Humberto? Se dice que es la máxima expresión de un actor. Porque te tienes a ti y a ti. A ti y a ti. Y tú tienes que hacer, entretener al público y hacerlo reír, llorar y pensar. Y divertirlo. Y si te metes en un jardín, la fregada. Pues sí. Métese en un jardín, pero le quiero aclarar a la gente, es cuando se les va la onda, una laguna, ¿no? Sí, así es. Y suele pasar esas lagunas. Con mi enfermedad, tengo yo esas lagunas. Pero con el transcurso de 26 años de hacer la obra, pues se ha crecido a tal grado que puedo hacer tres horas de monólogo. Hablo de mi esposa, hablo de esto, hablo de la jaula, hablo de la captura, hablo de la libertad, hablo del amor. El gorila habla. ¿Cuál es la parte climática de la obra en tu punto de vista? El final. El final, después de hablar este personaje de todo lo que vivió en la vida con los hombres, quisiera volver a su selva. Allá era libre. Allá era fácil subir, comer, dormir. Eso era toda su vida. Y aquí, como los hombres, ha aprendido ley, moral, principios, y ve que todos violan la ley, se burlan de sus principios y se ríen de su moral. Y entonces, la libertad no existe. Es una ilusión que han hecho los hombres. Y él quisiera regresar a su selva, pero está totalmente discapacitado para hacerlo.